Música Y pensar de que lo nuestro fue un error Que desistir no tuvo razón Hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Pero el tiempo malgastado por los dos No ha de llegar nunca más no Hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Errores los comete cualquiera Ilusiones en mi vida pasajeras Aventura que adormeció mi corazón Por un momento Palabras que se llevó el viento Y actitud poco amigable y egoísta Así eres tú Y yo espero que haya servido de lección Y que en una próxima ocasión Tú te des cuenta a tiempo Que tortura al corazón tu falsedad Que tortura al corazón tu falsedad Analiza el corazón y date cuenta Que amor sin verdad se alimenta con verdad Analiza el corazón y date cuenta Que amor sin verdad se alimenta con maldad Mujer que no tiene compasión Nunca tendrá su solución Corazón de mentira y falsedad Corazón de mentira y falsedad A nadie convencerás Analiza el corazón y date cuenta Tus mal dividendos Que amor sin verdad se alimenta con maldad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video